7.24 minutos de la noche y esto es Sabia Chocolate De la noche, de la noche Si, si, pendiente con eso Señor, estamos escuchando la máquina menos que a Lady Gaga La angelito de Dios que está como tronada del cerebelo Pero bueno, grabo en los temas Ese cuando, el último tema que yo grabo Que está causando mucha controversia a nivel mundial De I Love Huda Yo amo a Huda Con un videoclip tronado de la mente Pero bueno, suponemos que eso es lo que le gusta de ella Llamar la atención para vender discos Exacto, su estilo pues Bueno, cada uno con su tema Señores, quiero Quiero decirles algo importante Te preguntas ¿Dónde está el agua? ¿Te gustaría saber ¿Dónde está el agua? ¿Llevas cuántos días sin agua? Sin bañarte ¿Buscando aguita de río? ¿Sabes dónde está? ¿Dónde está el agua? ¿Dónde está el agua? El agua está en la luna Sí, en la luna Recoleta todos tus peroles Y bueno Sí pues, viaja a la luna Te lo decimos porque Esta semana llegaron datos De una misión espacial llamada Chandrayaan Dirigida por el científico de la NASA Y dirigida primordialmente por científicos de la India Donde encontraron Restos y pruebas contundentes De que en la luna Hay grandes e inmensas cantidades de agua Nada más y nada menos Bastante importante Un grupo liderado por nada más y nada menos Que un científico llamado Charles Peter No sé quién es Y bueno, que viene de la Universidad de Brown Este, han comprobado Que hay inmensidades Mares intensos En el interior de la luna Así que no te preocupes Si se acaba el agua Todos Todos Viajaremos a la luna ¿Cómo viajará toda la luna, Yosmar? Bueno, Peewee Agarraré una camionetita aquí Hasta el terminal No, tú estás desubicadísimo Un carro por puesto Desubicado En realidad, ¿qué van a hacer? Bueno, con eso Mototaxi, brother Los viajes a la luna Se harán en mototaxis espaciales Vaya, yo pensaba un carro por puesto Un carro por puesto espacial Exacto La luna con aire La luna con aire Directo, directo La luna con puesto Compuesto lleno Lo importante de todo Es que ya sabemos Dónde está el agua En la luna Viaja a la luna Y busca tu tobo Recuerda que tu perol Y llénalo con agua Los que nos dijeron Que están en la luna No son los ganadores American Idol, ¿no? American Idol También ganó el vanita Scotty McCready Felicitaciones al pana Que es el nuevo American Idol Con tan solo 17 años de edad El pana cautivó a todo el mundo Con su voz Scotty McCready ¿Sí, marchamos? Scotty McCready Vamos a ver si escuchan Los aplausos Otra vez Para ti, Scotty McCready Un día ahí Me invito a una hamburguesa De Pedro Hablando de Lady Gaga Era como su tutora Ah, sí, sí, ¿verdad? Estaban, hombre, enseñándolo Trampa, trampa No, eso es parte del reality Trampa Por cierto, hablando del American Idol Latinoamerican Idol ¿Cómo va la cosa? ¿Quién sabe de eso? ¿De cuál? ¿De Latinoamerican Idol? ¿Nadie sabe de nada? Hemos comprobado una vez más Que no vemos Sony Ninguno de nosotros ve Sony No ve a Sony Escucha Escucha esa va de chocolate No ve a Sony También otra panita Que triunfó Bueno, en nuestra belleza latina Es Es Natacha Bolívar Leve bien, leve bien ¿De dónde es Natacha Bolívar? La que está pendiente De eso es mi novia Es una colombiana Nicaragüense, pibe Que ganó Nuestra belleza latina Muy bonita Y la niña se la acomodó En la vida Porque se ganó Nada más y nada menos Que 250 mil dólares Nada más y nada menos Y un contrato por un año Nada más y nada menos Con la gente de Univision Donde son los 22 años de edad Se le arregló la vida a la niña 250 mil dólares ¿Sabes cuántos sueldos mínimos son esos? ¿Cuántos? Chorro ciento De la tercera Señores no se vayan Sábado el Chocolatilla regresa Son a 7 y 28 Minuto de la noche Y suena J.Cole Prototipo Porque yo sé que todos ustedes Lo que están es pendiente Y se han tenido un rato Por un parido descontrolado Mosca por ahí Dale Ando con Víctor Ignacio El Prototipo J.Cole Arranco Y no me ven que me tranque me tranque Voy pa' la calle Tú eres con firma en el rumbo Ready pa' llegar Abusando de la noche En un party clandestino Todo el mundo brincando Esto es un party descontrolado Esto es un party descontrolado El Prototipo Nos salimos de noche en jogao Esto es un party descontrolado Oye yo Ella me sigue 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 Sigue bailando Sigue cantando Que desde el VIP Yo te estoy llegando Pero no se están tirando Oye yo Yo soy un party descontrolado El Prototipo El Prototipo Nos salimos de noche en jogao Esto es un party descontrolado Yo soy un party descontrolado ¿Qué pasa? Eu te estoy llegando El Prototipo Mi cuerpo se agarra Ella se apunta Y el grupo Tengo toda la barra Y luego una barra Saca su carta Vuelve loco Con su venido Me hechiza y me mata su veneno Quiero hacerte el amor Siente como el ritmo se te pega y se te sube el calor Bailando en la oscuridad antes de que salga el sol En una noche intensa llena de mujeres Todo el mundo bailando Esto es un party de control Esto es un party de control Todo salido de noche jugado Esto es un party descontrolado Esto es un party descontrolado Esto es un party descontrolado Esto es otro tipo de salido de noche jugado Esto es un party descontrolado Arranco y no va a ver quien me tranque, me tranque Voy para la calle Mujeres confirman el combo ready pa' llegarle Abusándote en la noche en un party con destino Todo el mundo brincando El prototipo Yeah, yo Víctor el nazi Nelty La mente maestra Oye, doble Dile a esta gente que desaloja en la cancha Que se vayan a jugar a la vidi Que lo que tienen es un kinder gal de musical Estos son ligas mayores Todo el mundo bailando Un para el mundo Dile a la edición Dile a esta gente de a la edición 8 8 7 10 14 15 15